Los finalistas de GH VIP 6 se encuentran en plena campaña para resultar elegidos como ganadores del concurso. Es tradición que los de dentro escojan a un compañero ya expulsado para que haga campaña a su favor fuera. Mónica Hoyos, última expulsada del programa, no ha sido elegida por nadie. La peruana ya se olía esta marginación por parte de los que todavía concursan. Sabía que ninguno la elegiría pues con todos, en mayor o menor grado, ha tenido roces. Esto ha salido a relucir en su entrevista con Jorge Javier quien le ha dicho que hiciera examen de conciencia y pensara por qué nadie la iba a seleccionar. Hoyos es muy consciente de la antipatía que ha despertado en el concurso, muchos le dicen que vive en una realidad distorsionada y eso le provoca tener esas reacciones que han sido castigadas por la audiencia con su expulsión. Pero Jorge, con gran objetividad, igual que le ha planteado las cosas malas, también le ha plateado las buenas. Al presentador no le han dolido prendas en reconocer que ella había sido, sin duda alguna, una de las protagonistas de la edición, que ha cosechado un tremendo éxito de audiencia. Además, le ha confesado que hasta le ha cogido cariño, algo que le ha emocionado a la ex de Carlos Lozano. Te conocía desde de hace años, pero tu paso por los platós no me gustaba. No me gustaba lo que contabas ni cómo lo contabas, pero ahora te he cogido cariño, ella se echó a llorar, para mí eso es muy importante, ha reconocido, paladeándola que ha sido su única alegría en una de sus noches más difíciles.